¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos a este programa especial Segunda Dosis Burbuja. De nuevo les acompaña Josué Cárdenas, no Rebeca Crespo, que es lo que ustedes seguro querrían, sobre todo cierto público masculino, yo lo entiendo perfectamente, pero nuestra querida Rebeca Crespo está perfectamente, está bien, se está haciendo un viaje y bueno, los viajes son así, no se puede estar en todos los sitios a la vez. Así que acompáñennos estas dos horitas, en una hora prácticamente comienza La Roja, comienza una selección que antes era española, ahora pues no sé, es de un montón de sitios y es una selección que genera menos patriotismo que Íñigo Rejón, o sea, es una cosa tremenda, yo por eso voy con Italia, voy con Portugal, voy con cualquier selección que no sea esta de Luis de la Fuente, que aplaude un día rubial, eso otro día le critica, otro día se da un pico, otro día lo quita, pide perdón por el pico, pero en cambio defiende el pico, o sea, yo estos piquitos de oro me los quito de encima, pero ustedes están legitimados para animar a Yamil Yamal, a Nico Willian, a Morata, a Llorente, a quien ustedes, y no me sé más jugadores, Unai Simón, un buen portero, y poquito más Carvajal, que está ahí también peleando, en una horita, pero quédense este programa porque va a estar muy interesante. Vamos a hablar del León Millet, como así se autodenomina, no solo por esa cabellera que tiene, sino por su ímpetu, por lo que despierta y levanta en las filas socialistas, esas ampollas a las que hacemos referencias en el título del programa, hablaremos de Ayuso, hablaremos de toda la actualidad informativa, y lo vamos a hacer en mesa en este caso, con mi querido Rubén Tamboleo, el sociólogo, ¿qué tal, cómo está usted? Muy bien, ¿qué tal? ¿Qué es lo que más le preocupa de la actualidad informativa? Pues la actualidad informativa, ya que hemos empezado hablando de la Eurocopa, yo quiero hacer un reconocimiento a Marcos Llorente, al cual han acusado ya de ser de extrema derecha por tomar el sol y comer mucha carne. Entonces, a mí me parece muy bien tomar el sol como cada cual quiera, y bajo su propia cuenta y riesgo, solo faltaría, y comer mucha carne. No entiendo la polémica, se ha puesto a tomar el sol. No, no entiendo la polémica. No, ¿por qué criticar a alguien que toma el sol y come carne? Toma el sol e insinúa que lo hace además sin productos que se venden en algún supermercado también, no solo en las farmacias y demás, hay que tomar el sol de manera natural, ¿no? Y está muy moreno y come mucha carne y huevos. Efectivamente. Falta hace. Hombre. Entonces, como ha puesto esas fotos y además le han pillado, que parece que sigue por ahí al vice, pues es un ultra extremo. Ah, amigo. Extremo de... Claro, es que uno con el otro y con el otro ha sumado. Es una ardilla. Nos suman, dicen o insinúan que eso, pero entonces mi reconocimiento, una pena que no la hayan convocado, pero seguro que también hubiera hecho un papel por todo, muy buen papel por todo lo que se cuida. ¿Rubén Dambolio es una ardilla de al vice? Yo soy de mí mismo y con eso tengo bastante. ¿Y cuál es tu animal favorito? Mi animal favorito, pues podría ser el delfín. El delfín. Muy bien. Hasta el fin. Señor delfín, que dicen en aquella serie. Y hoy debuta con nosotros y es un gustazo de verdad tenerle. Marlo Zano es el portavoz de Juventud Combativa. ¿Qué tal? ¿Cómo está usted? Muchas gracias. Un placer estar aquí, José. Lo primero que nos tienes que explicar, ¿qué es Juventud Combativa? Porque el nombre ya impone. Bueno, mira, Juventud Combativa es una organización de jóvenes militantes que se oponen en general y sobre todo principalmente a la declive social-cultural que hay actualmente en España. Somos muy críticos. Por ejemplo, con la realidad que viven los jóvenes trabajadores españoles hoy en día en sus barrios, con la degradación de sus barrios, con lo que está produciendo en algunos sitios el tema de la inmigración masiva. Y sobre todo también nos contraponemos, lo dicho, a esa realidad cultural de jóvenes que son idóneos para el sistema. Cada vez más individualistas, cada vez más desarraigados, cada vez más centrados en estupideces mientras nuestra patria se va al traste y mientras quienes dirigen los hilos, en este caso los burrotocartes de Bruselas, el señor Sánchez, juegan con nuestras vidas y la situación de los jóvenes es cada vez peor. Pues estoy totalmente de acuerdo. Estoy por preguntaros cómo interesarme por ese movimiento. Me parece una carta de presentación estupenda. O sea, Yolanda Díaz no está en vuestro movimiento. No, ni Yolanda Díaz ni la queremos, te lo aseguro, vamos. Ni Irene Montero tampoco. Vamos, aunque hay mucha gente que siempre estamos... Lo mismo pasa con el Frente Obrero, ¿no? La gente tiende mucho a etiquetar fácilmente entre lo que es izquierda y derecha. Nosotros, vamos, seguro, o sea, no somos sospechosos de ser liberales, ni mucho menos, pero lo que tampoco vamos a apoyar es a los defensores de la agenda globalista UOC, que son los primeros que, repito, o sea, que están aplastando los derechos de los trabajadores y están yendo en contra de la juventud, en contra de nuestra patria, de nuestra identidad. Absolutamente. Pues vamos a analizar la actualidad con ellos, pero también en unos minutos entrará Alfonso Rojo, que casi entra dentro de nada, pero le vamos a ver su repaso, porque, claro, tiene que dar repaso y de los buenos a Sánchez, a sus compinches y a toda la banda. Supongo que ya se han percatado de que suelo referirme a Sánchez y socios como cuadrilla de maleantes lo que enerva a Pachi López y explica la besania con que presionan a la claudicante asociación de la prensa para que nos exilie y maniobran, a veces con éxito, para que grandes empresas nos retiren la publicidad. La corrupción del PSOE no es un garbanzo negro o una manzana podrida. Apesta el cocido completo y está descompuesto el cesto entero de fruta. De arriba, abajo. Hoy nos hemos enterado de que Coldo se reunió con el exministro José Blanco al menos ocho veces, que lo hicieron en un hotel y en la propia sede de Fomento durante los tres años en que Ábalos fue ministro. Ignoro en calidad de que participó Coldo en ese conchabeo, pero tengo claro que Pepiño lo hizo como socio fundador del lobby Acento y como socialista de toda la vida. Supongo que ya saben que Pepiño, Pepiño Blanco, que nunca estudió nada y carece de título académico alguno, pero se las arregló para llegar a ministro y a portavoz del PSOE, es multimillonario, desde 2019, obnubilado por el ejemplo de Bono. Y en la senda de Zapatero no ha hecho más que palear dinero como comisionista de Postín. Acento Public Affairs, donde Pepiño ha dado cobijo, entre otros. A Elena Valenciano, exvicesecretaria general del PSOE. A Valeriano Gómez, exministro socialista de trabajo. A Elena Pisonero, que fue secretaria de Estado de Economía con Aznar. A José María Lasalle, exsecretario de Estado de Cultura con Rajoy. Y donde hasta ofreció un sillón al exsecretario general de Izquierda Unida, Alberto Garzón, cuando este cenutrio dejó de cobrar como ministro de Consumo de Sánchez, se define en su página web como una firma supra especializada en asuntos públicos estratégicos, positivos y proactivos. Tras esa rimbombante definición, lo que hay es un simple, eficaz y rentable tingrado de favores y amiguetes. Les pongo un ejemplo. Aparece en el horizonte una corporación china interesada en montar en España una fábrica de baterías para coches eléctricos. Y pensando en exportar a toda Europa, decide que la ubicación ideal sería un páramo de Castilla-La Mancha con tren cercano y aeropuerto y quizá fácil acceso a un puerto marítimo como Valencia. Agobiados por el jeroglífico burocrático que es la España de las autonomías e incapaces de entender que puedan tener voz y voto en los permisos hasta tres administraciones diferentes, la local, la autonómica y la central, los asiáticos recurren a Cento y Pepiño y colegas que cobran la módica suma de 50.000 euros de lana por aceptar el caso, cualquier caso, les pavimentan el camino montándoles entrevistas con el alcalde, el consejero y llegado el caso con el ministro de turno. Y si todo cuaja y hay resultados, facturan unos millones y todos están felices. No sé si han reparado en que con contadas excepciones entre las que están Corcuera, Leguina, Guerra o Redondo, no hay dirigentes socialistas que no naden en la opulencia. Lo hace Magdalena Álvarez, a la que acaba de redimir el Tribunal Constitucional de todas sus prevaricaciones y lo hacen, Griñán o Chávez, a quien es Pumpido, por orden de Sánchez, exonerará hasta de sus mangancias con los seres andaluces. España, damas y caballeros, ya no es una democracia decente. Si el que perpetra un delito es dirigente del PSOE, no entra en la cárcel. Y si sus votos son necesarios para que el marido de Begoña siga durmiendo en la Moncloa, lo indultan, lo amnistían y hasta le dan un estatus fiscal privilegiado. Y si eres la parienta del jefe de la banda o su hermano músico, no solo te lo puedes llevar crudo, sino que además te dan un cargo rimbombante y encima la turba progre, la izquierda, te aplaude embelesada. ¿Qué país? ¿Qué paisaje? ¿Y qué paisanaje? ¡Qué paisanaje! Efectivamente, la verdad que tenemos el que nos rodea y el que tenemos que aguantar de vez en cuando. Como si de una transfiguración se tratase, Alfonso Rojo pasa de la pantalla al cuerpo presente, al cuerpo mortal. Aquí está con nosotros el director de esta casa, Alfonso Rojo, colocándose el micro y con chaqueta. Porque he hecho un lamparón en el intermedio en la camisa y para taparlo. O sea, no es porque tenga frío, sino porque tengo un lamparón. Mañana viene mi ley. Viene mi ley, no aquí al plató, aunque se lo hemos dicho, pero lo iremos a ver. Y tenemos ya hasta las preguntas preparadas. Mandamos un equipo especial, Bertrán Endongo, Carlos Péquer, que es Primera División, y después mandamos un equipo especial, que es el hombre superestar recién bajado al Machu Picchu, Paul Monzano. La brigada paracaidista le va a caer encima. Va a estar ahí presente. No le vamos a llamar saco de mierda, que es lo que Bertrán llama a los políticos cada vez que los ve y se cruza con ellos en la puerta del Congreso, y que merece la pena ver el reportaje en Periodista Digital. Otra cosa, como verán, supongo que habrá algún plano a mi izquierda, casi no se ve. Ahí ven que... no, así. Que hay gente, que tenemos público. Así, de verdad. Público que salude. Uno chiquitito al fondo, ese. Pues hay la posibilidad, ahora con el nuevo sistema que hemos instalado, de tener en Periodista Digital público. No grandes multitudes, pero público para que participe y escuche. Hay más. Hemos visto a este chico tan amable, pero que hay más. Ha saludado otro detrás, ¿no? Efectivamente. ¿Cómo es posible, no que un gato sirve, sino que vengan a Periodista Digital? Bueno, nosotros... A ustedes no se les escapa, y no se les puede escapar, que cuando Pedro Sánchez dice, justo después de su carta, a los atolondrados, o a los... Corintios, decían. A los corintios escribía San Pablo, este escribe a los abobados, a los... A los anefesios. A los pendejos. A los pendejos. En su segunda carta, a los pendejos, nada más hacer su segunda carta, y después ya, vuelto del retiro lloroso, del cuarto de baño de Moncloa, de Pedro, el enamorado, él hizo una clara, no advertencia, amenaza a los jueces y a los periodistas. Entonces, nosotros sí sufrimos, estamos... Si hemos notado los embates de esa... Los efectos colaterales de esa amenaza, que son empresas que, por razones obvias, porque el capital es muy cobarde, en general, en los ricos unos cagados... ¿Y el IBEX está con Sánchez? El IBEX está con el dinero. El BNVA acaba de apoyar a cuerpo, el cuerpo presente. Sí, sí. No, es decir, no hay la más niña, el capital está ahí. Entonces, sí hemos notado en algunas empresas con las que teníamos ya cerrados acuerdos, que de repente, no te dicen que no, pero que no encuentran el contrato, que no vienen... Nosotros creemos que... Entonces, para paliar estas cosas, lo único que nos queda es seguir pedaleando. Y una de las formas que tenemos es contar con ustedes, y una de ellas es, dentro de lo que es YouTube, pues que se hagan dentro de la página, si están viendo el programa, verán que abajo hay una opción que es... Unirse. Unirse, pues pinchan en unirse... Unirse, ahí ya está, nos lo... Se vea muy bien nuestro equipo técnico. En la página que están viendo en este momento. Suscrito, ya se tienen que suscribir. Si no lo han hecho, háganlo. Se suscriben. Y al lado tienen unirme, y unirme se suman ustedes a nosotros, y tienen pues tres... Tres posibilidades. Tres opciones que les dan pequeñas ventajas. No vamos a revertir batidoras, ni... Ni soltar el sueldo nuestro. Ni soltar el sueldo nuestro, eso lo hace al vice, que ya veremos si lo hace, que yo lo juro. Y si puede legalmente. No, aunque pueda. No es que pueda, es que quiera. Es que quiera. Es que quiera, que las cosas como son. Entonces, ustedes se unen, y ahí nos echan una mano, y todos participamos. Porque esto, aunque mucha gente no se da cuenta, es una batalla de todos. Es decir, aquí te vas por la calle, vas a los sitios, y te dan unas palmetadas en la espalda, y dicen, venga rojo, a por ellos, echa... Y yo pregunto, ¿y estos cabrones que se mueven menos que el portero del futbolín, por qué me animan a mí? Entonces hay que moverse, hay que sumarse, hay que estar en todo. Es decir, la sociedad, la libertad, lo que tenemos, es fruto de todos nosotros, y de la resistencia que pongamos. Y acobardarse, acomodarse al paisaje, prosperar, pues es relativamente sencillo. Porque te pones gordo, blando, y no te quieren ni hacer a las chicas. Efectivamente. En cambio, si se unen a Periódico Digital... Pues apareces como un guerrero, un tío que pelea, sacas pecho en el bar, es decir, triunfas contando historietas a las camareras, te ponen copa gratis, y a triunfar. Y pueden venir ustedes de público, o sea, te van a tener ventajas propias de la familia de Periódico Digital. De Salín, de los que tenemos abajo. Efectivamente, lo han escrito por Alfonso Rojo. O por cualquier otro. Por cualquier otro, sí. Así que, unirse, hay que dar. Quien está unido a la familia de Periódico Digital es, sin duda, Guillermo Rocafort, que ya nos escucha desde su dulce hogar. Don Guillermo Rocafort, ¿qué tal, cómo está usted? Muy bien, muy bien, querido amigo. Yo también me uno a Periódico Digital en YouTube, porque es una seña y un timbre de honor y de defensa, libertad de expresión en España y en todo el mundo. Así que, enhorabuena. Enhorabuena. Gracias, de verdad, Guillermo, porque tu apoyo y el de tantos españoles es lo que nos hace levantarnos y acostarnos con esperanza. Guillermo, cuéntanos, porque sigue hablándose y de qué manera de la falta de transparencia en las elecciones últimas europeas. Indra sigue dándonos quebrados de cabeza y sospechas de trampas. ¿Qué nos puedes contar al respecto y qué es lo último que has podido saber acerca de esto? Bueno, lo primero que tengo que decir es que hay una concienciación por parte del pueblo español de que hay algo que no está claro. De hecho, en la última semana ha sido varias veces, pucherazo ha sido trending topo, o como se diga ahora en X, ha sido tendencia. Eso es importantísimo. Yo lo estoy viendo porque lo sigo constantemente y está habiendo muchas intervenciones, muchas entrevistas, hay muchos programas, hay muchas dudas que no están siendo aclaradas. Yo, si me permites, me puedo centrar en el área en la que he estado trabajando e investigando, que es el haber conseguido tres resoluciones del Consejo de la Transparencia a mi favor contra el Ministerio de Marlaska, porque Marlaska está aplicando sistemáticamente la opacidad y la falta de transparencia en los procesos electorales. La propia ley electoral dice que el escrutinio público y la transparencia son los motores que generan confianza en el sistema, y esa confianza se está perdiendo ahora mismo a pasos agigantados, y así hay que explicarlo. Yo tengo desde hace más de un mes una resolución del Consejo de la Transparencia, que no me consta que haya sido recurrida como otras, que ha hecho Marlaska, que ha recurrido otras ante la justicia, que obliga a desvelar preceptivos de auditoría que se hacen a Indra desde el 2018. Hay que decir que antes de ese periodo, en España había otra compañía proveedora de servicios electorales o de cómputo electoral. Esa compañía se la cargó Marlaska con una campaña en prensa, poniendo en duda su profesionalidad, y desde que ha instalado a Indra ya no hay ningún tipo de duda, ni de resquemor, ni siquiera cuando ha surgido el tema de los votos de Junts. Pero me parece muy grave que en otros países donde sí se publican los informes de auditoría y donde se habla de las cuestiones críticas que afectan a la integridad electoral, en España Marlaska no ha querido desvelarlas. Pero es que hay más. De Indra tengo dos informes de auditoría localizados, rigurosos, de las elecciones de Colombia en 2020 y de las elecciones de Londres en el 2008, donde se dice textualmente que no hay garantías de que se esté accediendo directamente a la base de datos del cómputo de votos, más allá. O sea, quiero decir, no por medio de las aplicaciones donde se tienen que computar, sino que se puede estar atacando directamente la base de datos a través de puertas traseras y con terminales remotos que no están controlados por la autoridad electoral ni por los observadores electorales. Lo cual es, en sí, un verdadero escándalo. Lo que yo no entiendo es por qué el ministro Marlaska no desvela esas auditorías. Es que es fundamental conocer los elementos críticos que se producen en los procesos electorales. Y luego hay más. Por ejemplo, también conseguí una resolución del Consor de la Transparencia que me dio la razón a la hora de que se explicara a Indra de por qué provocó apagones en la página web del recuento provisional en las noches electorales del 2023. Pues bien, esa resolución del Consejo de la Transparencia ha sido recurrida ante la Audiencia Nacional por el propio Ministerio del Interior de Marlaska. Lo cual denota hasta qué punto están generando un estado de apagón informativo y lo que te hacen es echar a los de la maquinaria del fango, pues ya sabemos quiénes son, los de siempre, que lo único que hacen es hablar de conspiración, negacionismo y tal, y no quieren entrar en los debates de fondo. Que es, reitero, tres resoluciones del Consejo de la Transparencia que me dan la razón y que evidencian clarísimamente que en el Ministerio del Interior no aplica la debida transparencia, digamos, a los efectos de poder dar luz y confiabilidad, que no la hay en los procesos electorales en España. No me consta que haya ningún país en una situación donde la compañía que computa los votos, que es Indra, haya sido condenada en sentencia por la Audiencia Nacional por cártel de precios frente a la Administración que ha provocado un quebranco multimillonario y que siga llevando a cabo los procesos electorales. Porque no es una compañía a fiar, porque ya ha estafado al Estado. Es que yo realmente no entiendo. Pero vuelvo ya con esto a cabo esta intervención. Que investiguen, los que os siguen magníficamente a través de redes sociales, cómo actuó Amarlasca ante el anterior proveedor de servicios electorales. Cómo se lo cargó, cómo lo difamó y cómo ni siquiera le dio casi el derecho a la réplica. ¿Por qué? Porque quieren a Indra, como sea, blindada en los recuentos electorales. Y eso me parece que es terriblemente grave. También sumado a la propia inacción de la oposición, tanto que PIP y Vox, que están en esto como en otras cosas, tocando el violón, y nos están dejando a los demás que nos quememos, que nos señalen públicamente, y que nos expongamos a una caída criminal de una compañía como Indra, que abunda en el dinero que gana, además, siendo una de las principales compañías de la industria armamentística. O sea, yo es que lo veo algo completamente incompatible, sinceramente. No se puede estar vendiendo misiles y computando votos. Es que eso choca radicalmente y es realmente otra derivada más de lo que es esta compañía, que es nada más que un portaaviones de este gobierno para ir ocupando parcela de poder. Por cierto, que el propio Estado y también el fondo buitre Ámbar, que controla Prisa, está en el acionariado de Indra. Esto es igualmente gravoso, porque hay un enorme conflicto de interés. ¿Cómo puede ser que un fondo buitre que controla la maquinaria del fango de Pedro Sánchez sea uno de los accionistas principales de Indra? Y no nos olvidemos en el 2023 cómo se cargaron a todos los consejeros independientes. Cómo les expulsaron porque no quieren que se sepa la verdad de lo que se habla en esos consejos de administración. Solo falta que Indra, no sé, lleve un conjunto de niñeras a los ministros y también les dé ese servicio a la mierda esfera, porque ya se han convertido en los sacos de mierda esfera esta gente y la verdad que es a lo que se dedica. Esa mierda esfera se ha encargado hoy de sacarse la chistera el acabar con la Fundación Francisco Franco. ¿Qué valoración puedes hacer de las declaraciones de Urtasun y cómo quieren acabar con una fundación de archivo de ciertos documentos y, bueno, el mensaje que nos ha lanzado Urtasun? Bueno, realmente es un ataque directo al derecho de asociación que tenemos en España de la Ley de Asociaciones Civiles que es de la apodada de Franco. O sea, me parece verdaderamente increíble que una asociación, en este caso una fundación, que lo que hace es de alguna forma albergar y difundir un archivo tan importante como el del jefe del Estado, el general Franco, vaya a ser objeto de un ataque absolutamente inquisitorial propio de una quema de brujas. No olvidemos que lo que quiere Urtasun y todos estos es el archivo de la Fundación Franco, pero para prenderle fuego, para prenderle fuego, porque lo que no quiere es que sepa la verdad de esos documentos. Entonces yo creo que realmente es una señal muy negativa a todo el mundo. Además, ya sabemos en Estados Unidos cada vez hay más influencers, sobre todo en X, que están recuperando una visión, yo no voy a hacer positiva hacia el régimen de Franco, pero al menos neutral, destacando todo, sobre todo, el desarrollo económico y social que experimentó el país. ¿Qué van a pensar los jóvenes de todo el mundo cuando se digan que en una presunta democracia se quieren ilegalizar una asociación que yo, que sepa, no ha matado a nadie? A diferencia de Bildu, los aliados de la ETA, que todavía tenemos 400 químenes sin esclarecer de la ETA. O sea, de Bildu, como heredero político de la ETA. Lo que pasa es que este gobierno, que está absolutamente arrinconado y totalmente señalado por la corrupción endémica y creciente y galopante, pues se saca conejos de la chistra de esta naturaleza, de esa fundación. Hay que reconocer que poquita influencia tiene la opinión pública española y que lo que yo sé como historiador e investigador se ha centrado en difundir documentos que sirven para hacer tesis doctorales. Hay cientos de estudiantes extranjeros y también españoles que han pasado por los archivos de la Junta de un Franco y les han dado todo tipo de facilidades. Aquí viene ahora este ministro Hortasu, no como se llama, que por cierto, creo que es un nieto de un frangista navarro que luchó bajo las órdenes de Franco una guerra civil española. Es un sinsentido, pero no olvidemos que lo que quieren en última instancia es controlar esos archivos para aplicar el TIPES y acabar imponiendo ese relato absolutamente maniqueo, falso, que se les está cayendo de cómo ellos interpretan una guerra civil que no olvidemos la trajo a España el Partido Socialista o el español y por lo tanto es el máximo responsable. Es una venganza absolutamente posmorte, sin sentido, allí donde esté Franco, que yo creo que estará mucho mejor que en este mundo, se estará partiendo de risa de ver cómo estos cobardes, porque son unos cobardes desde el ministro este de Memoria Democrática, Bolaños, el Artás Uneste, son unos cafres que lo único que se dedican es a hacer en la guerra a basílicas como la del Valle de los Caídos y a fundaciones que no tienen mucho poder y que son objeto de todo tipo de diatribas por la maquinaria del fango sanchista que mientras así que no es un estado de la guerra y camaradas. Pues así es, yo creo que cuando acaben con cualquier vestigio de Franco pues irán a por el acueducto de Segovia porque claro, no se hizo dentro de una democracia como la entiende el señor Urtasun entiendo que irán también, no sé, a por la mezquita de Córdoba no, la mezquita no, como es musulmán la dejarán y la permitirán pero acabarán con la catedral que está dentro acabarán, bueno, esta gente es capaz de acabar con la catedral de Salamanca porque no sé, les parecerá también fascista no lo sé, esta gente hay que pararla porque si no acaban con todo. Guillermo Rocafort muchísimas gracias por tu sinceridad y por estar con nosotros aquí en Peres Digital. Un fuerte abrazo, muchísimas gracias. Gracias, de verdad. Pues vamos a ver precisamente, bueno, si queréis valorar rápidamente qué os parece el acabar con la fundación Francisco Franco por parte del gobierno y ponemos el vídeo del ministro Urtasun opinando sobre esto. Pues a mí me parece una cortina de humo para no hablar precisamente del declive de las condiciones materiales con unas declaraciones que ha habido precisamente hoy de la señora Montero que son de lesnales. ¿Qué ha dicho la señora Montero? Que la clase media es cobrar 1.100 euros de salario mínimo interprofesional. La señora Montero ha dicho hoy en el Congreso de los Diputados que clase media es cobrar 1.100 euros de salario mínimo interprofesional. Entonces, son una colección ella cobra un poquito más de eurodiputada porque es clase media-media. Clase media-media. Marc, ¿qué te parece que se acabe con la fundación Francisco Franco? Pues mira, yo no sé y no me podrán acusar precisamente de ser franquista para nada todo lo contrario pero creo que sí que estoy un poco de acuerdo con lo que ha dicho él que me parece que es un poco cortina de humo para no hablar de problemas realmente importantes. La fundación Francisco Franco está ahí desde hace mucho tiempo y salvo lo que puedan opinar o dejar de opinar no han hecho prácticamente nada. A mí hay una cosa que me llama mucho la atención de lo que ha dicho el señor Guillermo sobre el tema de qué pensarán los jóvenes de Europa al ver que se están entrenando. Pues yo creo mira, hace poco salió y de hecho hubo bastante gente del PSOE de otras organizaciones que difundieron un vídeo en un autobús de Malta un autocar en el que había varios críos de 16, 17 años cantando el cara al sol en el autocar y ya saltó la esfera de la izquierda a poner el grito en el cielo y precisamente rescatando lo que ha dicho de la cortina de humo yo les pregunto a ellos ¿qué se esperan? ¿qué se esperan cuando la izquierda se ha dedicado durante los últimos 10 años a hablar de Franco cuando Franco ya está muerto es decir tanto esta falsa polarización que existe entre fascistas entre comunistas que no hay ni unos ni los otros la izquierda intentando mantener ese relato con ese cuento de nuevo Franco que vienen los franquistas y a mí me parece que lo que preocupa a los jóvenes es lo que he dicho antes que sus padres están más degradados los procesos de inmigración masiva que está habiendo el adoctrinamiento woke que está habiendo las escuelas públicas y los institutos los jóvenes están acabando hasta aquí y lo que están viendo es que esta gente se dedica a hablar de idioteces mientras nuestras condiciones de vida empeoran entonces sí que está habiendo como un movimiento como contracultural digamos a lo que está empezando a ver que se está redirigiendo a aspectos que a mí no me parecen bien pero que es normal por todo lo que ha hecho la izquierda durante todo este tema es normal decía Agustín de Foxa me cago en los comunistas que me han hecho falangista y yo creo que a muchos chavales les está pasando lo mismo vamos a ver al ministro Hurtasun hablando precisamente de esto y opinamos sobre él buenos días como responsable último del ministerio de cultura acabo de firmar el inicio de las actuaciones previas del procedimiento de extinción de la fundación Francisco Franco la ley de memoria democrática establece lo siguiente abro comillas al amparo de lo dispuesto en la ley de fundaciones concurrirá causa de extinción cuando las fundaciones no persigan fines de interés general o realicen actividades contrarias al mismo a estos efectos se considera contraria al interés general la apología del franquismo que ensalce el golpe de estado y la dictadura o enaltezcan a sus dirigentes con menosprecio y humillación de la dignidad de las víctimas del golpe de estado de la guerra o del franquismo o incitación directa o indirecta al odio o la violencia contra las mismas por su condición de tales cierro comillas siguiendo el mandato de la ley de memoria democrática hoy el ministerio de cultura que tengo el honor de dirigir da por primera vez este paso iniciando los trámites para instar judicialmente a la extinción de la fundación Francisco Franco por dicha causa Alfonso eres la única persona de esta mesa que vivió esa época que llaman oscura y en blanco y negro bueno vamos a ver el abuelo de Urtasun fue un requete importante y que luchó con Franco en lo de norte participó en la rotura de lo que llaman el cinturón de hierro sabes que los del PNU y los Budaris cuando son el segundo escopetazo salieron corriendo para Francia a una velocidad superior a la de los ciclistas del Tour de Francia o sea el cinturón de hierro aguantó lo que el mío lo que el mío de goma cuando me lo pongo después de las comidas entonces yo te lo he dicho a ti muchas veces Franco nace no es un personaje es un personaje del siglo XX que nace en el XIX o sea Franco es un hombre que nace antes cuando España todavía poseía Cuba y Filipinas muere hace 50 años es decir yo fui testigo directo del gran corrimiento es decir oposición a Franco no existía apenas existía mínima digan lo que digan y cuenten lo que cuenten es que es falso no existía no existía en el periodismo no existía en absoluto Onega no era No Onega estaba Onega pues estaba era el que escribía los discursos de la guardia de Franco o sea Onega ¿Y Jauregui? Jauregui fue que nosotros tenemos la grabación Fernando Jauregui que está la lucha antifranquista fue al funeral de Franco y de unas cabezadas que nosotros lo grabamos y que él dice siempre fui porque di las cabezadas porque me daban mucho miedo los fascistas yo digo coño pues te daría miedo otros y yo vi como todos los periodistas por ejemplo de La Riva que era mucho más de derechas que Pueblo que era el otro periódico Espertino al día siguiente eran todos antifranquistas y todos habían estado no debíamos caber en mayo del 68 en París habían estado todos todos estuvieron en la guerra de Yugoslavia o sea yo creo que no cabían los hermos y los croatas y todos estaban en la es falso entonces yo entiendo que a amor o muerto pues gran lanzada eso viene del medio español que es cuando el que no combate y cuando después llega pues le clava al muerto muchas veces el lanzazo para decir lo que hemos luchado entonces es un poco ridículo es decir yo creo que el franquismo no es un tema presente en la sociedad española en España el único partido realmente heredero de la guerra civil y de los antecedentes de la guerra civil es el partido socialista obrero español es el único partido que hunde sus raíces ahí tiene su ideología ahí marcada participó de forma activa en la guerra civil las 50 checas de Madrid de las 250 que había había 50 gestionadas por los socialistas entonces y sigue orgulloso de esos líderes y reivindican por ejemplo hace unos días que se cumplió el aniversario del asesinato de Calvo Sotelo que era un civil te gustase o no lo ejecutan los guardaespaldas del ministro socialista del momento y el PP le ha quitado las calles a su nombre entonces no tiene sentido a mí me parece una estúpida yo creo que hay problemas muchísimo más graves yo muchas veces siempre digo cuando la gente se queja el cambio climático y piensa en el cambio climático el cambio climático es el nuevo diluvio es decir y es cierto que cambia el clima pero el cambio climático de los romanos para acá incentivado a veces por el ser humano por el plástico lo que quieras muchísimo de tu época de chavalito ahora ¿cuánto ha cambiado el clima? pues claro que se va deteriorando el cambio climático pues que va cambiando del cid cambiador ahora también y de los romanos ahora también ha cambiado muchísimo el clima pero es muchísimo más acuciante para Europa y para los europeos el crecimiento demográfico en África Nigeria va a tener dentro de 20 años más población que toda la Unión Europea junta yo entiendo el deseo de esa gente de saltar a una vida mejor el día que peguen el salto del Atlántico salimos corriendo por Gorenlandia cojones nosotros queremos a los primos de Endongo eso sí la tribu de Endongo es la que queremos la primera que venga y se instale aquí para meter en vereda a los que vengan después el cambio climático yo creo que cuando Rosa Villacastín era joven ahí sí que ha cambiado el calentón que se pegó al verla llegar efectivamente es muy estúpido es una pugna absolutamente estúpida vamos a ver a Más Madrid que es otro partido que también está en temas actuales temas que importan a los jóvenes como es el fascismo y la lucha antifascista vamos a ver a Más Madrid y a su portavoz recientemente hemos tenido ocasión de ver episodios lamentables como el acoso a periodistas en la Feria del Libro por ser periodistas de izquierdas el asalto a la Complutense a los estudiantes que estaban en la Complutense acampados por grupos neonazis que además forman parte de Núcleo Nacional que la Policía Nacional cifra la creación de este grupo en las manifestaciones de Ferraz y hemos tenido también ocasión de ver tiroteos entre grupos de miembros de grupos neonazis que han acabado con resultado de muerte con el tráfico de drogas como telón de fondo la trayectoria violenta de estos grupos es larga como comentaba Manuela arranca con Lucrecia Pérez pero también con Carlos Palomino con los jóvenes apuñalados en San Sebastián de los Reyes hace unos años y con otras muchas víctimas cuyo único delito pues era ser población LGTBI o formar parte de grupos de izquierda o cosas así es lógico que la sociedad mire con preocupación el ascenso de este tipo de grupos y la impunidad con la que trabajan y entendemos que las instituciones están obligadas a poner los medios para anticiparse prevenir y en su caso tomar las medidas oportunas para intervenir sobre este tipo de grupos por eso presentamos esta iniciativa en la asamblea de Madrid a este armario empotrado que nos ha hablado y a la que tiene al lado a la cólita que tiene al lado hay que explicarle que en la feria del libro lo único que hubo una madre con un bebé con un carrito diciéndole un par de cosas a un tipo que se ha reído de muertos que ha humillado a un montón de gente que se pasa todo el día insultando a aquel que no piensa como él y que cree que le sale gratis esa serie de insultos es el chapu este no, no se llama chapu Fonsi 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 lo daiza el de las orejas tienes que ser comprensivo si ese tipo tiene miedo hay que entender el miedo cada uno es dueño de su propio miedo si él tiene miedo a la del carrito oye, hay que ser comprensivos igual que entendemos el enamoramiento de Pedro Sánchez ese dolor que sentía por Begoña la comisionista pues hay que ser comprensivo no se puede ser tan poco intransigente si este chaval tiene miedo oye, pues hay que comprenderlo también te digo es pura fanfarria es pura fanfarria te lo digo en serio en España en España el 80% de los actos violentos que se producen en el entorno de la política no vienen de la derecha sino del otro lado y nosotros y nosotros como periódico como medio de comunicación somos testigos de hechos como que Pablo Iglesias contrate mazas empastillados en un gimnasio para impedir que nuestro reportero les hagan preguntas y lo ha hecho una vez en gran número moviendo a su gente contra un mitin de voz que haya ellos pero lo ha hecho para intentar neutralizar al negro en dongo en dongo efectivamente y en vivo vivimos lo que vivimos y violencia y violencia no la has ejercido tú nunca sobre nadie y a ti los machacas del PSOE te tiraron por las escaleras y no lo hicieron porque le pegases a nadie sino porque les molestaban tus preguntas y a ti te tiraron a negro no lo tiraron porque el negro es muy grande y reparte unas hostias como panis efectivamente Rubén Tapoleo ¿qué te parece este miedo que tiene Más Madrid? el miedo bueno yo lo que sí que os aconsejo es que no lo infravaloreis porque está arrastrando a cientos de miles de jóvenes o sea que al final es una dialéctica y una propaganda que sí que arrastra a ¿pero los jóvenes votan a Más Madrid? una buena parte yo creo que le va a salir el tiro por la culota no hay jóvenes en Más Madrid ¿qué piensas a hablar de esto? mira yo creo que primero esa visión que yo no creo que haya o si hay un porcentaje de gente joven que pueda votar a Más Madrid el tiempo está tendiendo a que pase todo lo contrario y se está viendo en el resto de los países de Europa quienes votan a Le Pen ahora quienes votan a Meloni quienes votan a ciertos partidos son muchas veces gente joven gente joven que son los primeros que sufren las políticas de la izquierda en determinados barrios y esa preocupación que tiene Más Madrid ahora por el tema de los neonazis de la ultraderecha ha mencionado un grupo que es marginal que no tiene absolutamente ningún tipo de relevancia en la política española porque repito es una cortina de humo para alejar a la gente de los problemas que realmente tienen entonces yo creo que a ellos lo que les preocupa porque además lo he visto ya que han dicho varias veces esa ultraderechización que hay entre la juventud es curioso ¿no? o todo el mundo está en contra de los neonazis o está habiendo una ultraderechización por parte de toda la sociedad española van cambiando el relato según se les va ajustando a sus argumentos políticos y lo cierto es que son gente que de verdad que no es capaz de hacer un análisis certero de nada porque eso lo velan por sus intereses y por el relato que les interesa mantener a ellos en el momento el que está asustado también con una visita que se va a producir mañana es el PSOE en este caso Pachi López está muy asustado con Milley y cree no sé que le va a pegar un muerdo en el cuello o algo así porque la verdad que hoy en el Consejo de Diputados en los pasillos a Pachi se le veía temblar por la visita de Milley y esto es lo que decía y opinaba pues diga lo que diga el Tribunal Constitucional de la cocaína y de las putas Vamos a ver no creo que le haya entrado de repente un amor intenso por el pueblo de Argentina creo que lo hace por jorobar y me parece que gobernar por jorobar no se merece el pueblo de Madrid y es lo que tiene Bueno, esa es la opinión de Pachi López decía que Milley viene por jorobar y que Ayuso lo ha invitado por jorobar ¿Crees que viene con esa intención? Rubén Milley que haga dos visitas de repente a España es un poco extraño ciertamente o sea eso hay que reconocerlo dicho lo cual toda esta polémica la comienza Óscar Puente y es el que como ministro del Reino de España ha deteriorado ha deteriorado las relaciones Milley ha solicitado la Jefatura del Estado y la Jefatura del Estado que constitucionalmente constitucionalmente se diseña como un órgano que debe tener una cierta capacidad de autonomía se pongan como se pongan con quien se ponga está terminando de ultrademostrar que ha renunciado a cualquier clase de autonomía y por lo tanto ha renunciado a su utilidad porque esto es una enorme cantidad de teoría constitucional y reto a cualquier profesor de cualquier cosa que me lo pongan aquí enfrente y hablamos y hablamos del tema una Jefatura del Estado en ningún caso ninguna ni siquiera monarquía es una oficina del Ejecutivo sino que es un organismo constitucional autónomo y para que ejerza como tal pues de vez en cuando tiene que demostrar una cierta autonomía ha renunciado a demostrar eso y por lo tanto Milley tampoco se va a ver con la Jefatura del Estado pero lo ha pedido pero lo ha pedido se va a ver solo con Isabel Díaz Ayuso y luego con con este otro premio parece ser hasta donde he podido averiguar yo que se lleva dos premios uno de la Comunidad de Madrid y otro de una fundación privada pues bueno en cualquier caso bienvenido sea no va a tener ningún honor de Estado lo único es que va a aterrizar en un en un aerodólogo militar como es Torrejón y poco más pues bueno pero yo no lo veo tan anormal cuando te premian es decir si a Sánchez le dirán dos premios en la Argentina me pasa que lo que le quieren dar a Sánchez en la Argentina no son dos premios precisamente pues iría dos veces tres y cuatro con tal de de recibir un premio hay un factor personal en todo y es cierto si tú y yo creo que hay cierta que se ha ido creando y alimentando y engordando una inquina entre vamos a decir hacia mi ley muy fuerte del gobierno español del ejecutivo español y de la izquierda española y yo creo que en justa respuesta a la ofensa de Oscar Puente que lo tiene fácil pues él aprovecha y además como ha cogido lo que llaman el upper ground el terreno elevado a mi ley le va a salir bien haga lo que haga él le ha ridiculizado la exageración de la respuesta española en el ámbito diplomático se ha reído del tema está en ese terreno en el haga lo que haga le va a salir bien entonces que venga tan a menudo tan frecuente yo creo que tiene que ver con el deseo también de fastidiar ahora las cosas como son es decir hay que ser torpes en el gobierno español para plantear un conflicto de esta naturaleza es decir es que es igual que el honor de España no está entre las piernas de la mujer del presidente o sea imagínate que en lugar de robar o de mangar o de chanchullar Begoña le pusiera los cuernos a Sánchez y fuera público tú te crees que el honor de la sociedad española estaría ahí no diríamos coño que mala suerte tienes Pedro o no te subas a un taxi que rayas el techo pero y haríamos chistes pero no entenderíamos que el honor de España de la misma manera que el honor de España no estaría un asunto de cuernos el honor de España no puede estar en que él diga lo que hace la mujer del presidente del gobierno español y está claro que el honor de España no lo representa Oscar Puente que dijo si llego a saber que tiene tanta trascendencia mis declaraciones sobre las acusaciones sobre la droga que pudiera consumir el señor Milley pues no lo digo esto Magdalena Álvarez podría decir si llego a saber que el Constitucional me iba a absolver hubiese robado más yo creo que lo podía haber dicho también vamos a ver a Ayuso defender a Javier Milley la visita que va a hacer mañana la presidenta de la Comunidad de Madrid yo si el presidente argentino realiza visitas institucionales a gobiernos diferentes y no lo hace con aquel que ha provocado una crisis diplomática y que insulta constantemente no solo a Milley sino a todos los gobiernos que nos han de su signo nosotros no tenemos la culpa para nosotros es un honor recibir al presidente legítimo elegido el sí por amplia mayoría en las urnas por el pueblo de la Argentina miren tenemos delante a un gobierno que nos insulta y que nos difama desde viajes en el extranjero nosotros y a nuestros familiares que permiten que se insulte constantemente a España y al rey y ustedes se callan con socios de gobierno y medio gobierno insultando al rey de todos al rey de todos los españoles bueno pues tienes razón en este caso Isabel Díaz Ayuso yo quiero que Milley cante Panic Show es de las cosas que más me gusta de Milley porque me parece un temazo yo lo escucho en el móvil porque me gusta mucho ¿qué te parece más la visita de Javier Milley? a ver yo creo que a veces en general las jugadas las tácticas un poco del Partido Socialista son muy sagaces pero creo que a veces son muy torpes creo que evidentemente Milley ha venido a provocar en cierta manera hay un gusto personal aparte del recibir el premio por venir a cosas ciertas sensaciones pero porque la reacción del presidente del gobierno cuando vino Milley fue prácticamente la pataleta de una niña pequeña que dio bastante vergüenza ajena entonces evidentemente que Milley ha venido también con ese pretexto quien en cierta manera no lo haría y yo también creo que Ayuso también políticamente le interesa y evidentemente están creando un poco este show también porque sí pues algo Panicirco un poco también es espectacular como decía Fosro Rojo que esto nos lo llevemos a una ofensa a España esto no es una ofensa pero es lo que ha intentado claro es lo que ha intentado yo creo que es lo que ha intentado Sánchez cuando dicen retiramos el embajador la embajadora creamos una crisis diplomática es como si España y el norte de España estuvieran en la yo digo es decir puede ser penoso para España para hacer unos películas internacionales porque la mujer del presidente está implicada en una trama de corrupción o aparece implicada en una trama de corrupción o porque él favorece a su hermano o porque su partido lo está pero nosotros como país no podemos poner la cosa solo ahí somos más que eso entonces a mí me ha parecido muy torpe la respuesta quizá para su público le funcione porque hay una parroquia tiene una parroquia en el PSOE que es insensible al sentido común insensible incluso a la decencia que compra cualquier mercancía y eso es lo que permite al PSOE seguir donde está pero a mí bueno lo de mi ley mi ley viene mañana le preguntaréis o le preguntarán pues por si le gusta la fruta y ya está seguramente le guste y bastante no sabemos qué tipo de fruta ¿qué os han parecido esos whatsapps que se han desvelado por parte de García Ortiz? la verdad que hombre es decir esto nos gana el relato muy nervioso dentro del PSOE sobre todo como vimos ayer en la imagen que a todos nos dejó patidifusos aunque nada sorprendidos porque claro vimos a Damo dándole la mano a su siervo en este caso Sánchez al fiscal general del estado pero esos whatsapp hablan de una intención contra Isabel Díaz Ayuso y de una inquina para intentar empurar a esta mujer pero no no son solo esos whatsapps es el CIS que ha salido hoy también que insiste que insiste en ello efectivamente es todo un relato y una zanfarria propagandística en la que estamos y en la que vamos a seguir estando lo que queda entonces pues pues vamos a ver como siguen las cosas pero insisten van a seguir usando todos los recursos del estado que ahora mismo el estado lo sienten como que se yo incluso incluso esto y en relaciones internacionales también para no caer en su cortina de humos pues hoy destaquemos que se ha quedado solo absolutamente solo Pedro Sánchez con su postura sobre el Sáhara entonces está teniendo una postura en relaciones internacionales en el que el extremista es él porque lo del Sáhara es terrible o sea es terrible están asesinando también a gente España es el responsable histórico no dicho por mí dicho por la ONU y por el comité de descolonización y Pedro Sánchez está teniendo una postura de sumisión a una dictadura de un gobierno y de un país que tiene mucho que ocultar y que tiene una agenda que es enemiga de España y se va a Ucrania para intentar ocultarlo se va a Ucrania y va a Palestina para intentar meterlo debajo de la alfombra así que de verdad son unos maestros en ese sentido la verdad que estos whatsapps que hemos visto de García Ortiz dejan el Luis Sefuerte aquel en un mensaje de colegio en una notita de estas que nos mandábamos con las niñas es que yo me lo estoy imaginando yo era muy pequeño pero sí que tengo ahí como reminiscencia de la época en la que gobernaba el Partido Popular que hubiese pasado si esta clase de conversaciones en plan pues hubieran sido los primeros que lo hubieran utilizado políticamente pero hasta el punto de intentar destrozar al oponente político y ahora pues hacen los dignos que he visto algunos títulos mira yo hace justo esta mañana he visto un corte el corte famoso de Pedro Sánchez que le pregunta a un periodista y le dice de quien depende la fiscalía pues aquí yo lo que me pregunto a mí mismo es si viendo este tipo de conversaciones ¿por qué no existe un levantamiento general de la población española pero es que independientemente de que puedas estar más a favor a uno o más a favor de los otros ¿por qué la gente no es capaz de preguntarse cómo podemos permitir que este tipo de cosas la gente que se lleva a la boca hablando de separación de poderes de justicia independiente y que sean capaces de hacer esto y yo creo que el PSOE si hay una cosa que podemos decirle que ha hecho bien entre comillas es crear esa perfecta máquina de lobotomización sobre todo que está muy centralizada en sus votantes a la gente de su entorno que es arrolladora aquí sostenemos que si mañana el PSOE defiende la zofilia o el incesto la gente del PSOE dice pues así la niña va más preparada a la vida más divertida no se ponen a buscar rebaños de cabras efectivamente vamos a ver una polémica que está presente en Twitter y que habla de esa degeneración que desde Juventud Combativa se denuncia en muchas ocasiones que es pues una famosa una chica famosa que de bueno pues ha dicho que ha librado a su hijo de tener un padre y entonces ha causado la verdad que mucha polémica vamos a ver ese vídeo para mí la mejor decisión de mi vida y así como para empezar te diría que jamás tendría un hijo con padre al día de hoy es que en realidad es un win-win como que no tienes que negociar con nadie las movidas todo tiene pros y contras y esto lo sabemos sabemos lo que es la maternidad sabemos lo cansado que es lo agotador y un apoyo una ayuda o tener un 50% económico por ejemplo pues a veces se echa de menos pero la libertad que yo tengo con mi hija en todos los sentidos en educación en alimentación en forma de ver la vida en el día a día en mil cosas no la cambio por nada a mí me dicen mucho qué valiente has sido y digo hija me parece mucho más valiente lo tuyo tú eres súper todoterreno o sea yo te veo viajar con tu hija tal y pienso guau me despiertas mucha admiración en ese sentido a ver muchas veces en redes se ven las cosas y dices te has ido dos meses a Indonesia con tu hija o que lo he hecho he llorado mucho también y también hay una parte mía de reivindicar mi vida de antes de reivindicar lo que a mí me gusta y de decir aunque sea madre puedo hacerlo todas tenemos nuestra vida de antes de ser madres y a veces queremos también como aunar y seguir teniendo esa parte que te identifica como mujer también bueno estamos aquí en la mesa la verdad que indignados Mark en concreto estaba resoplando qué representa lo que dice esta actriz esta mujer que para cierta gente será un referente para mí esta gente representa la destrucción de nuestra sociedad pero es que en todos los sentidos es decir que el discurso que estén intentando implantar a los jóvenes sea ya ni siquiera yéndome a la empanada mental concreta de esta mujer de lo que está explicando sino a esa tendencia general cultural de rechazo absoluto a la familia de rechazo absoluto a la natalidad no hay sociedad si se fomenta que si no se fomenta que se formen familias etcétera es decir para mí es la antisociedad absolutamente es decir para mí que el intercambio de esta gente al no tener hijos y no tener una familia sea el rol este individualista de disfrutar la vida de irme de viaje cosas como muy banales y muy superficiales que de los 15 a los 25 años te pueden ir fenomenal pero como hay muchos casos y es una cosa que se ve además o tú tienes 30 o 40 años y lo máximo que has hecho en tu vida es irte de viaje irte con las amigas y beber alcohol en una discoteca pues ahí empiezan los problemas después la gente se pregunta que por qué si hay problemas de salud mental que por qué si la juventud está como está y es por el vacío vital que esta clase de gente está fomentando de seres individualizados sin causas colectivas de pensar solamente en ti mismo en tus placeres inmediatos y no venga va la abolición de la familia en pro de qué de que drag queens vayan a clases donde hay niños a enseñar valores asquerosos y personalizados y decantes y repugnantes de verdad es que para mí esta gente representa es que hay que hay que arrollar con todo eso Rubén Tamboleo ¿qué piensas? Bueno de seres asociales especialmente porque lo que no me creo y yo creo que será una parte que le ha faltado en su explicación que no haya tenido apoyo de alguien más ya sea de los abuelos de esa criatura de los tíos las tías quien fuera incluso cualquier hogar ya sea un papá y una mamá dos papás dos mamás lo que quiera porque este discurso va incluso como una cosa ya distinta de ella sola puede criar pues al final lo que nos vamos a encontrar es que para dejar a su niña cuando está trabajando lo que sea necesitará de algo necesitará de un apoyo para irse a Indonesia durante la historia evidente la figura de la madre soltera y del padre soltero yo me acuerdo de la película Yo soy Sam este hombre que tenía ciertas deficiencias y sacaba delante a su hija o campeón aquel boxeador que sacaba delante a su hijo pues toda la vida ha habido películas y hemos conocido a madres solteras pero este despreciar a una de las partes porque así la educo mejor y me puedo permitir irme a Indonesia con ella una niña de dos años que de Indonesia pues yo que sé que habrá visto una Indonesia que no conoces en profundidad sino simplemente conoces lo que las marcas comerciales lo que han visto en un reel de Instagram efectivamente quieren que conozcas de Indonesia o sea no te adentras dentro de la cultura de Indonesia sino simplemente pues conoces ciertos parajes resorts con una pulserita y entonces te subes unas fotos a Instagram y presumes delante de tus amigas que oye que has estado en Indonesia que has estado en República Dominicana pero que todos los sitios se parecen iguales pero a Marrocos también está de moda esta gente a Marrocos a través de la pantalla a través del reel en Instagram me les encanta ahora a lo mejor ya se pasan allí unos mesecitos y a ver a ver si vienen aquí con tantos aires Alfonso que es la persona que tiene hijos de esta mesa y la que más ha viajado evidentemente ¿qué nos puede decir? yo tengo hijos de bio yo he viajado mucho yo he viajado mucho yo he viajado mucho y tienes hombre cuando no había Instagram además no existía bueno no había internet yo empiezo en el periodismo antes de internet pero me parece el mensaje me parece nefasto socialmente nefasto uno de los graves problemas que tiene nuestra sociedad la sociedad española la sociedad europea es el desmoronamiento de la natalidad el invierno demográfico y o somos conscientes de eso o vamos hacia la perdición las cosas como son ni siquiera se cubren las tasas de reproducción de una sociedad normal y después ese mensaje de es que así me voy a Indonesia digo solo se Virgen Santa de verdad no se puede ser más tonta las cosas como no pero los medios de comunicación alimentamos eso la sacan ahí la mueven ahí seguro que la llevan mañana al programa de Risto dos veces a Telecinco bueno pues al mundo del mamarracho en nuestro mundo se llama mamarrachizado y mucho el final habría que explicarle a esta es que un día te encuentre el portero porque huele muy mal tu casa porque te has muerto solo en pelotas frente a la televisión con un programa porno eso pasa en Suecia hay sociedades en Suecia es muy habitual hay un 7% de gente a la que la encuentra el portero y entra y está en calzoncillos muerto ahí mirando la televisión que está ya en blanco porque ha pasado la hora del porno eso es absolutamente tremendo en la nuestra vamos camino es decir tú no puedes y lo peor es que Netflix hará una serie de esta chavala y te venderá que eso es el ideal pero es que esta gente es que a mí lo que me da rabia es que esta gente después es la primera que se hace también en Instagram hablando del empeoramiento de la salud mental y los partidos que esta gente apoya son los primeros que cogen ese tema y los instrumentalizan incluso hacia sus relatos propios es decir pero porque sé que la gente no te digo por ejemplo gente así más mayor de 50-60 años el tema de los suicidios en España es muy grave entiendo que puede haber motivos determinados pero que un niño de 15-17-17 años se quite la vida ¿por qué creen que es? por esta clase de valores decadentes que se están promoviendo en la sociedad porque la gente cada vez se siente más vacía se siente más desarrollada absolutamente todo y no tiene sentido la vida exactamente no existe esa fortaleza en valores en rigidez que puede llegar a ver antes y que me llame en carga por decir esto pero es que cuando hemos degenerado hay que decirlo y ya está y punto y no hay otra y que si la niña se pone enferma ¿en quién se apoya? en la que se tendrá en la que se tendrá hijo, padre, madre lo que sea nieto, nieta lo tendrá que saber cuando alguien se pone malo en tu casa ¿qué pasa? pero si además si llevas al absurdo ese razonamiento terminan casándose con el perro o con el periquito o con un muñeco hemos visto una mujer que se casaba terminan cepillándose al periquito y haciendo esponsales con el perro y contratando un hotel de verano para el perro que eso es que digo oiga mira vale va en España en este momento hay más mascotas que niños se gasta más en comida para perros que en comida para pobres y más tontos que botellines y más tontos que botellines y no cabe un tonto más porque se van cayendo se van cayendo alguien que es muy inteligente es nuestro querido Bertrand Endongo que creo que ha hecho un reportaje a las puertas del Congreso que es digno de admirar porque les ha dado de su propia medicina a estos políticos que ven muy bien que Oscar Puente se dedique en Twitter a llamar saco de mierda a quien le parezca pues Endongo ha tenido la valentía y el rigor periodístico de llamárselo a la cara a ciertos políticos que defienden a Oscar Puente vamos a verlo saco de mierda bueno señores ya que hoy ha sesión de control al gobierno aquí en el hemiciclo vamos a acercarnos a sus señorías y llamarles saco de mierda como un experimento social a ver cómo reaccionan nos disfrazamos hoy de Oscar Puente a ver cómo reaccionan mira, mira, mira saco de mierda saco de mierda saco de mierda señoría saco de mierda saco de mierda usted ve con buenos ojos que yo le diga ahora mismo que usted es un saco de mierda por no atender a mis preguntas me parece bien llamar saco de mierda a alguien aunque sea solo un suirara ya he hecho declaraciones a los periodistas ya he hecho declaraciones yo no estaba como nunca me respondes por eso aprovecho ahora ya he hecho declaraciones pero está bien o no eh, Ñigo está bien o está mal si yo le digo ahora mismo saco de mierda porque no está respondiendo a mi pregunta le estaría insultando y eso está bien no, no porque le hace gracia eh está bien eso bueno Ñigo saco de mierda un suirara de igual hasta luego muchísimas gracias por tu trabajo y tu profesionalidad ¿verdad que le parece eso? a mi los calificativos gruesos en general no me gustan ¿no le gusta? en general ¿cree que debería dimitiros Capuente? hombre tanto como eso no yo me quedo con el calificativo que esos calificativos a mi no me gustan pero ya es una decisión que yo creo que no dimitir por eso no ¿cómo lo va a dimitir por llamar a un ciudadano saco de mierda? antes lo había vivido usted ¿cuánto tiempo lleva usted en la política? escucha antes un ministro llamaba saco de mierda a un ciudadano bueno, ya mucho tiempo pero en fin también hay que ver el contexto ¿hay contexto para eso? y no quiero justificar nada pero ya digo esos calificativos no están bien pero ahí me quedo ¿qué le parece ese término? ¿es bueno llamar saco de mierda a un ciudadano? ¿qué le parece ese comportamiento de Oscar Puente? ¿le parece bueno eso? llamar saco de mierda a un ciudadano ¿qué le parece? no tengo nada que decir ¿nada? nada que decir hablar usted hoy del odio y no tiene nada que decir cómo se ha sentido cuando yo me acercó a usted a llamar a saco de mierda? lo que puedo asegurar es que nosotros no nos vamos a hacer camisetas poniendo saco de mierda ni vamos a hacer tazas como ha hecho el Partido Popular con el que le gusta la fruta entonces hay que ser coherente cuando se denuncia una cosa tener bien limpia la casa que es lo que le pasa al Partido Popular que denuncia muchas cosas y luego tiene la casa muy sucia con otra no lo va a condenar limpiamente lo condeno hoy que ha dado un discurso me parece maravilloso ayer sobre el odio la violencia ¿te gustó el discurso? no lo va a condenar me encantó lo compartes que está bien hombre hay que radicar la violencia muy bien un ministro dice saco de mierda a un ciudadano me da igual que sea un no lo va a condenar directamente usted que siempre es tan le haces el juego a un partido que estos discursos son los que y a ti te afectan eso es lo que me vas a decir y a ti te afectan también o no pero tío eso es lo que me vas a decir sin más tú dime lo condeno y punto yo no lo hubiera dicho ya está yo no soy dueño de mis propias palabras buenos días buen día ahora te estamos en catalán Matilde estamos en español vale estamos en España hablamos español le quería preguntar por eso saco de mierda ¿se le puede llamar hacia un ciudadano de a pie? hace maravilloso una reunión de internet ah vale acaban la reunión ahora hablamos ¿qué le parece ese término? ¿se le puede dirigir hacia un ciudadano? ¿entiende usted que es bueno llamar saco de mierda ¿qué se siente? llama saco de mierda a un ciudadano como ha hecho Oscar Puente ¿qué le parece ese comportamiento? no va a decir nada ni por eso me gustaría preguntarle si vería con buenos ojos que yo le llamara saco de mierda por no responder a mi pregunta ¿se puede llamar saco de mierda a un ciudadano por cualquier razón que sea? ¿vería con buenos ojos que yo le llamara saco de mierda por no responder a mis preguntas? pregunto ¿usted se identifica con ese tipo de comportamiento? ¿no es fango y además saco de mierda un ciudadano de a pie un ministro? ¿no va a responder? ¿no va a responder? ¿me da la espalda? señor Zaragoza ¿usted ve con buenos ojos que yo le diga ahora mismo que usted es un saco de mierda por no atender a mis preguntas? señor Zaragoza bueno no va a responder pero qué grande es nuestro endongo ¿eh? ¿en qué otro sitio han tenido la perspicacia periodística y la valentía de llamar en la cara saco de mierda a todos aquellos que han defendido o han callado como cierta profesión tan antigua ante el insulto de Oscar Puente ¿qué grande es verdad el endongo? la verdad es que sí o sea yo personalmente soy bastante fan de ver tal endongo la verdad es lo que te he dicho antes detrás de cámaras que yo creo que esta gente sobre todo el tema de los progres y tal ven a acercarse a ver tal endongo ¿no? una persona pues una persona negra además con las edad que tiene les tiene que explotar los esquemas pero la versión que tienen esta gente de los inmigrantes es el ser de luz prácticamente que vota Podemos tal y cual racializada antirracista y precisamente mira tenemos a ver endongo que es una persona integrada es una persona además que es vamos en plan española en el sentido de cabraza la cultura española para mí la inmigración ideal a ver en este país y me encanta a mí me encanta la cara de los progres cada vez que se acercan endongo es para enmarcar y padrazo de cuatro hijos hay que llamarle la cara a saco de mierda a esta gente bueno yo destaco que al final el diputado más razonable ha sido el que yo no lo hubiera dicho pues es que es así igual que Lesen ha perdido con todo lo que se ha dicho de Lesen en estos días Lesen ha pedido disculpas y Oscar Puente no ha pedido disculpas Lesen recordemos es el presidente del parlamento balear por eso el que rompió aquella foto para mí los dos se han equivocado y uno ha pedido disculpas y otro no para mí ese es el título buen trabajo de Bertrand Bertrand lo hace él lo dice es decir él tiene cuatro hijos nacidos en España los cuatro él no tiene nacionalidad española no ha querido porque le corresponde está casado con una española estuvo casado con una española tiene cuatro hijos españoles se lo tendría muy fácil para conseguirla porque quiere conservar la nacionalidad camerunense y él dice que su batalla tiene que ver mucho con sus hijos que él no quiere para sus hijos una sociedad woke una sociedad de cancelación una sociedad en la que a los niños les enseñen valores que van contra lo que son su esencia su cultura a mí me parece un mensaje razonable tiene la gran ventaja sobre todo nosotros que mide medio metro más que nosotros en todos los sentidos y claro y el negro y eso impresiona en todos los sentidos ya se lo aseguro vamos a ver y por último España está ahí empezando ya se está jugando ahí los trastos con Italia selecciones la verdad que hermanas en las que hemos compartido cierta historia durante cierta época que tenemos un carácter parecido y de verdad que yo a Italia le deseo lo mejor en esta Eurocopa y siempre vamos a ver a Antonio Naranjo que ha estado visitándonos ha estado con Alfonso Rojo ¿ha quedado bien la entrevista? él es un hombre inteligente es un hombre inteligente a nuestra audiencia le encanta es 20 años más joven que yo y él tiene ahora un papel muy importante porque está en todo está en las tertulias está en las radios escribe en los periódicos y tiene una postura que bueno disidente con respecto a lo que es el mainstream periodístico a mi me parece interesante pues vamos a ver un pequeño fragmento y tienen la entrevista colgada en nuestro Youtube así que se van a la entrevista y la ven entera vamos a ver ese fragmento con Antonio Naranjo periodista del debate y de las tertulias que ustedes ven hoy es tiempo de hablar con un periodista poliédrico con un hombre que ha sido director de periódico empresario y ahora además de actuar como infatigable tertuliano políticamente incorrecto ejerce de portavoz del oyente en el programa de Carlos Herrera bienvenido a periodista digital Antonio Naranjo Alfonso que tal encantado bueno tienes 52 años de momento de todos este momento y escuchas de todo se ve tan mal las cosas como suelen decir tus oyentes de la COPE yo creo que están muy mal claro que están mal están muy mal además en todos los órdenes o sea yo soy de los que creen que España vive y esto es lo que llaman políticamente incorrecto a mí me parece que es correctamente político vive una crisis de identidad nacional vive una crisis económica y luego creo que vive una crisis de convivencia o sea se han juntado las tres crisis a las que el gobierno maquilla como puede para que la gente deje de creer en lo que puede comprobar con sus propios ojos que es ver como el país se despedaza en la estructura judicial jurídica institucional constitucional como le cuesta llegar a final de mes y como hay una polarización que rompe el valor esencial de la transición que era la convivencia entre desiguales nunca hemos tenido problemas porque en realidad todos estamos de acuerdo nueve de cada diez cosas pero ahora padecemos a un presidente que solo pone el foco en una en la que nos separa y le echa benzina luego en una cerilla y procura que sorprenda para que la gente de repente empiece a dudar de que tiene algo que ver con alguien con el que convivía sin ningún problema pero sigue siendo España una democracia decente como el resto de las europeas no, no claro que no vamos a ver pero como va a ser como va a ser una democracia decente aquella en la que es el presidente del gobierno el que le pide explicaciones a la judicatura al poder judicial y a la prensa en lugar de dárselas a los jueces y a los ciudadanos a través de nosotros los medios de comunicación justo en el momento en el que tiene investigada a su mujer a su hermano y a su partido o sea la agresión a la separación de poderes ya es incompatible con el respeto al estado de derecho pero hacerlo además en un contexto en el que eres tú el que tienes que rendir cuentas ante el estado de derecho le acerca sin la menor duda a los parlamentos democráticos por más de Venezuela que de Francia que de Portugal o que de cualquiera de los países de Europa me parece muy peligroso lo que está haciendo Sánchez claro te iba a preguntar si hay una justicia digna de ese nombre y antes de que me contestes te voy a recordar una cosa que además vivimos juntos en 2017 el Tribunal Supremo te condenó a ti a indemnizar al fofiblando este de Máximo Pradera con 5.000 euros y a que publicásemos o que publicásemos la sentencia que lo hicimos en Periodista Digital cosa que a mí me pareció radicalmente injusta irracional e incluso contra el sentido común es muy difícil creer en la justicia cuando uno pasa por una experiencia de esa naturaleza en que el agredido eres tú el insultado eres tú y al que te condenan es a ti pero hay que aceptar las cosas como vienen yo volvería a hacer lo mismo a mí si en directo alguien me dice que me va a arrancar la cabeza y luego se abalanza hacia mí creo bueno pues ahí nos hemos quedado en tensión las confesiones no de San Agustín sino en este caso de Antonio Naranjo que la verdad que son muy interesantes un periodista de raza y un periodista pues que ahora mismo está absolutamente de moda que rabia da que que otros periodistas a lo mejor les alaben más les den premios la prensa porque Antonio Naranjo no está en la asociación de la prensa no está en la FAPE no bueno estará en la asociación de la prensa como miembro como miembro pero no en la directiva y es crítico no en esa foto en aquellas escaleras y tiene un mensaje yo creo que no corresponde a lo que es el mainstream y sin embargo está saliendo adelante también te digo si tú tienes dos o tres bases con fuerza él tiene la COPE quien le ayuda y tiene el debate donde tiene una columna que no está mal y eso te da voz el problema de mucha gente en la política y en el periodismo es no tener voz tú puedes tener planteamientos políticos excelsos expresarlos muy bien pero si te hacen el boicot te hacen el vacío es casi imposible llegar a electorado nos preguntábamos antes cómo es posible o decíamos aquí que haya esa masa amorfa que apoya al PSOE una gran parte son los medios de comunicación el mensaje que llega a mucha gente tú has citado el fiscal García Ortiz don Alvarone yo estoy absolutamente seguro que una gran parte de la señora española no tiene ni idea no de los tuits que manda no de los mensajes que queda de quién es el Alvarone este igual que la gente es un pájaro igual que se le ha transmitido que perseguís vosotros a la pobre Begoña y mucha gente se lo crea hombre pobre Begoña la persiguen la que nos persigue Begoña es a nosotros nos quiere cerrar esa es la cosa por eso se tiene que hacer miembros de periodista digital así que ya saben ahí abajo tienen la opción la pestaña que se llama y le dan a unirse ya están ustedes suscritos si no lo están háganlo y ahí como muy bien nos señala Carlos Péquer fíjate ya 751.000 somos legión que decía aquel y pueden ustedes unirse y fíjense se pueden hacer miembro bronce por 1,99 euros al mes menos de lo que cuesta un café pues pueden tener chat en directos exclusivo y leemos un mensaje antes que el de cualquier otro quieren ser miembros plata ayudarnos un poquito más pues mire por menos de 5 euros prácticamente también pueden ser miembros de periodista digital y si ya pues quieren como estos buenos chavales que hoy nos visitan ser miembros oro y de nuestra familia pues también pueden ser miembro plata y miembro oro ahí asisten a nuestros programas asisten a nuestros eventos así que enllévense el oro con periodista digital el oro el oro y el moro tiren la casa por la ventana efectivamente gasten como si no hubiera mañana no pero el netflix y tal esta plataforma es lo que vale pero esencialmente es participar en esto es decir menos venga ánimo ánimo Josué a por ellos y más moverse paisano y más que cuando nos paren por la calle nos digan ya estoy unido ya estoy unido ya soy de plata o de oro o yo o yo también ¿no? eso incienso y mirra podríamos haber puesto oro, incienso y mirra pero bueno hemos puesto eso otro es verdad es verdad sí, sí, sí para navidad navidad lo cambiamos siempre pensé de pequeño no sabía yo bien que era la mirra claro en la vida de Brian decía la mujer es un bicho le va a morder llévense la mirra ¿no? se acuerdan de aquella película bueno pues acabamos váyanse a ver España si quieren o quédense pues eso diciéndole cosas bonitas a la parienta lo que ustedes quieran porque aquí acabamos por hoy mañana tenemos más programación mañana el pentagrama a las 8 de la tarde se programa coral que tenemos aquí en Periste Digital con las grandes estrellas del programa sábado cancelados o sea programación siempre va a haber en esta su casa Marc un mensaje final con el que te quieras despedir bueno pues mira muchas gracias por invitarme ha sido un auténtico placer y bueno respecto a todo lo que habéis estado comentando ¿no? de esas dificultades ¿no? que nos ponen un poco a quienes intentamos hacer un poco una mirada crítica a todo lo que está pasando yo creo que es cuestión de tiempo que eso cambie de rumbo y yo creo que si tenemos la verdad si tenemos la razón y vamos con ella por delante yo creo que el resto está cantado y bro repite ¿qué es Juventud Combativa? Juventud Combativa bueno pues Juventud Combativa es una organización política de militante de calle de gente joven que bueno como hemos dicho un poco antes estamos un poco en contra de esa deriva de esa deriva degenerada social cultural que padece de España y no solamente España sino Europa en general donde sobre todo los jóvenes son cada vez más individualistas se sienten más desarrollados de sus barrios de la realidad que viven y precisamente queremos queremos estar en contra de eso queremos enlazar un mensaje contracultural queremos llegar a todos esos jóvenes que aunque no sean conscientes de que estén llenos de rabia aunque sí que lo están en realidad que se organicen que militen que se opongan a todo lo que hay y que planten cara porque si no es la juventud la que sale a la calle las cosas el cantar victoria se reduce bastante la salvación de España es su juventud y explicarle a la gente que esto tampoco es marxismo cultural que esto de Marx no tiene nada que es otro tipo de investigación de experimento social que va en otra dirección no terminamos muy bien de ver cuál pero que efectivamente se está haciendo y están dejando a la gente más sola para que no pueda luchar contra nada ni contra nadie a través de robarle su identidad y su gente que le rodea seres individualizados desarraigados incapaces de unirse en causas colectivas perfectamente manejables por el sistema alienados alienados y luegootonizados eso vamos Alfonso Rojo muchísimas gracias un placer por estar aquí Rubén Tamboleo un placer gracias gracias por tus análisis de sociología no gracias a vosotros porque la disidencia y las voces alternativas son la democracia efectivamente absolutamente bueno darle las gracias también a Izan Gómez darle las gracias a Marta García darle las gracias a Peker nuestro gran Peker mañana viene Milley hará un reportaje Peker Peker sí también estará allí con él no se pierde una van a decirse seguro que comparten peluquero Milley y Peker también estará en Dongo estará por Monzón así que no se pierdan de verdad la programación de Periodista Digital compartan este vídeo hagan más grande la familia de Periodista Digital y que no se lo cuenten porque ya se lo contamos nosotros alejen a los niños del televisor y alejenles de Irene Montero que Dios les bendiga